Y que pasa gente, bienvenidos, soy DaCosta y aquí os traigo un nuevo vídeo de Black Ops Y en este caso como veis es en el mapa de Express, AN94 en mano Y como habéis visto en el título, brutal en duelo por equipos ¿Por qué traigo un brutal en duelo por equipos? Cuando Youtube está plagadísimo de partidazas 10.000 millones de veces mejor Es lo que hay Hay millones de razones, para ser franco, para seguir esta partida Pero voy a dar en concreto una Que es pues, para los que me sigáis desde hace ya bastante tiempo Desde que yo jugaba en Xbox Porque hay muchísimos de vosotros todavía que me preguntan todavía en qué plataforma estoy jugando Todavía hay gente que me dice, a ver, a Costa, a la Playstation 3 Si la Playstation 3, yo me lo voy a decir en este vídeo, aunque sea cortito Yo la Playstation 3 hace mil años que no la tengo Yo se me quemó, ya lo dije yo en un vídeo, se me quemó la lecte Cuando a la tercera entrega creo que fue de Wood of War Y me pegué una quemada que te cagas que me dejara tirar en el monstruo final Con lo cual dije, ah, la arreglé Y la vendí, digo, toma, por culo Me compré la Xbox, que es donde empecé el canal Y ahora me he comprado un PC Porque veo que es la mejor manera De gastar el dinero sin que nadie manipule a lo que yo tenga que jugar Pero bueno, eso ya será en otro vídeo Porque esa es otra razón por la que subo Black on Tops Que no hay juegos Pero bueno, eso ya me explare Como ya he dicho ya en otro vídeo Entonces me compré la Xbox Y jugando la Xbox y hacer en este canal Uno de los retos que me propuse antes de comprarme el PC Fue de sacarme la nuclear Sí, pues soy yo, soy tan noob que soy yo Creo que soy el único youtuber que sube Black Ops Pues sube Call of Duty Y no tiene nuclear Qué pedazo de manco de tío, por favor Sí, eso es lo que hay Soy así, soy de manco Pero en fin Entonces, pues Este fin de semana, no sé por qué Cosas de la vida Me ha dado por jugar al Black Ops Una cosa exageradísima Pero una picada Y una enganchadísima brutal Como el título Incluso mis amigos del Steam Diciéndome, pero La costa, qué cojones Hace jugando esta mierda, tío Digo, pues no sé Me ha pegado en lo que hay Estoy jugando también a Titanfall No me convenció Me puse a jugar un poquito a Black Ops Y me pego una picada Que te cagas Y me saqué de esta partida Que yo, ya digo Hace un puñada de tiempo Que no jugaba Pero una puñada de tiempo Me dio por jugar hace ya A cuestión de dos meses Pero la gente me aburrió Pero no sé Duelo por equipos Es una cosa que nunca había jugado Por lo menos en este juego En Modern Warfare 3 Me acuerdo de que sí Siempre está jugando A duelo por equipos Pero aquí en Black Ops 2 Desde que me lo compré Porque el juego ya Ya tiene su tiempo Y he jugado bastante He jugado muchas horas Tanto en Equipos como en PC Y siempre he jugado a dominio Por el tema de que era fácil Sacarse las rachas Porque ya sabéis Que cada vez que coges una bandera Os da custos extras Que se os cuenta para las rachas Si jugáis Vas a confirmar lo mismo Si coges las chapas Pero Ya sabéis que duelo por equipos Cuenta Solo cuenta Solo cuenta Y por eso para mí Es la modalidad más difícil Digámoslo así Entre comillas De poder sacarse las rachas ¿No? Puede ser por ejemplo Como estáis viendo Yo tengo perros Y mi intención En esta partida Duelo por equipos Era por sacarme los perretes Que hacía mucho tiempo Que no me los sacaba Y quería sacármelo en PC Y quería sacármelo en Duelo por equipos Porque es difícil Y para sorpresa para mí Por asombro mío Que me quedo con la boca abierta Pues salió esta partida Que me hice brutal Y dije Hostia puta madre mía Y se me enciende la luz Y dije hostia Yo a mi gente La dejé en aquella vez Como yo dejé Call of Duty Pues dejé las series que tenía Como por ejemplo Una era Que era a por la nuclear Que lo que quería Era sacarme la nuclear Porque era lo que me faltaba En aquel momento En aquel momento Lo que me faltaba Pero al dejar de jugar Pues se fue al garete Pues tanto el juego Como las series que tenía Y aquí tengo un implacable No sé si es 25 No sé 20 Me dan esto también Que no sé De qué cojones es Creo que es maestro de duelo Por equipos Digo hostia cojones Si he jugado otro 4 partidas Y yo soy maestro A dar clase ahora mismo Todo el mundo ha sentado ¿Quiénes levanta la mano Que lo contesto ahora mismo? Y me dio por pensar Digo coño Pues ya que estoy jugando Y estoy picado Porque ya que veo Que me puedo sacar Es lo más difícil Para mí En dominio que incluso Se llama fácil Pero en duelo por equipos Es algo como un reto Y coño Es algo que me está Me hierve la sangre Nada más que pensarlo Y bien serio Pues lo voy a grabar Lo voy a grabar Incluso por la gente Que le guste Que lo siga Y aquí tienes el portal Impresionante Yo estaba alucinando Y digo coño Si me he sacado esto Me puedo sacar la nuclear Y para mí sería un logro Poder sacármelo Porque siempre que lo intentaba Lo intentaba en dominio Para mí sería un logro Sacarlo en duelo por equipos Y nada más Aquí se va a acabar la partida Aquí me pongo un poco nervioso Porque no me lo creía Este tío se carga Los dos que faltan Y me voy a quedar En tu puta madre Que te veo con coño A la izquierda Si os gusta Dejadlo en los comentarios Un me gusta sería bueno Para poder saber Si os gustaría Que remontara la serie Y nada más amigos Espero que este vídeo Os haya gustado Que lo votéis favoritos Como queráis Hasta la próxima Y adiós